Asura, vos sos la dictadura. Macri, Asura, vos sos la dictadura. Macri, Asura, vos sos la dictadura. Porque nosotros estamos sufriendo una inflación enorme que carcome nuestros salarios. Y bueno, son ajustes, son tarifazos que nosotros no podemos hacer frente. Por eso estamos manifestándonos hoy para decirle a la población, también al Congreso, que es necesario que salga una ley que impida estos tarifazos. Que vamos a triunfar, avanzan ya banderas de unidad y tú vendrás marchando junto a mí. Y así verás tu canto y tu bandera florecer.